Quiero hablar del tema de los mercados con un experto, a ver si en un minutito más lo podemos tener al aire, porque el día de hoy va a ser muy importante. Venimos con un dólar que venía surfeando arriba de los mil pesos lejos. Bueno, verdaderamente la incertidumbre había puesto al mercado muy mal. Si Sergio Massa hoy hubiese perdido, si hubiese quedado fuera del balotage, hubieran arreciado las dudas, los temores. Me parece que el triunfo de Massa le pone más certidumbre a la cosa. Pero todo esto yo lo quería conversar con alguien que es muy conocedor, que ustedes lo conocen porque está en la radio y porque los domingos escuchamos sus columnas. Bueno, todos los que saben de Jorge Rousseler, que está con nosotros. Jorge, buen día. ¿Cómo te va? Ya se sube. Buen día. ¿Cómo va? Bien. Bueno, ¿será verdad que hoy el mercado se puede calmar un poquito? Porque por ahí Massa va a dar más certidumbre que Millet, me parece. Bueno, primero de todo teníamos hasta el viernes un mercado que tenía preciado, un balotage entre Millet y Massa, pero se esperaba un Millet arriba de 35 puntos y un Massa aproximándose a los 30, 31 puntos. A la inversa, digamos. Claro. Y acá se te dio todo al revés. Se dio un terremoto político porque la realidad es que no solo tenés Massa recuperando 8 puntos, si no tenés también un éxito rotundo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esos dos factores, obviamente, es lo que tienen que preciar el nuevo mercado y con vistas a lo que viene, digamos, tenés que estar pensando. Que el dólar cripto ayer a la mañana, cuando ayer a la mañana hablé con Carlos Klerichi, daba 1.270, 11 y media de la mañana ayer. A la noche el dólar cripto estaba en 1.000, hoy está en 1.100. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, es un indicador, ¿no? De algo que cotiza las 24 horas y que está atado o parecido, lo más parecido a lo que es el contado con LIC y el BLU y demás. Los dólares alternativos. La lectura inicial de todo esto es una lectura negativa para los mercados en términos, digamos, de la especulación de un mes más. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenés es una ratificación de la política económica actual. No va a haber devaluación, no va a haber ninguna medida que altere... Vas a tener una caída importante en los bonos Dólar Link. Yo creo que vas a tener una recuperación en los bonos de pesos en SER. Los bonos argentinos que cotizan en el exterior ya están teniendo caídas entre el 4 y el 5%. Pero, por otro lado, estos resultados también reducen todo el humo, digamos, que se había creado sobre la dolarización de mi ley. ¿Ok? Y la posibilidad de una hiperinflación inminente y el dólar que tenía que subir a precios exóticos para hacer una dolarización sin dólares y todo lo demás. Yo creo que estos resultados reducen toda esta incertidumbre que había por la falta de equipo de mi ley. Y mi ley va a tener la necesidad de dejar de lado todos estos conceptos en la búsqueda de los votos que necesita si quiere ganarle a Massa. Evidentemente, Massa es el que queda mejor parado. El escenario que tuvimos es quizás el escenario más populista, digamos, que podíamos tener. Porque estuvimos ganando al candidato del gobierno. Y yo no sé la frustración de mi ley como economista, porque te gane el ministro de Economía que está liderando el país con un nivel inflacionario y con todas medidas de corte netamente intervencionista y populista. Si es de esperar medidas nuevas por el lado del gobierno, yo creo que sí, vamos a tener medidas nuevas. Yo no descarto que se desdoble más el mercado cambiario. O sea, que se vaya por el lado de que las exportaciones se liquiden una parte mayor por el mercado de contado con liqui. Y hablo de todas las exportaciones, no solo de roja. 70-30 se especula, ¿no? Sí, sí, y creo que sería una medida donde devaluar sin devaluar, porque mejora fuertemente el tipo de cambio exportador, y es una forma de arrimarle liquidez también al mercado de contado con liqui. Yo creo que vamos a tener unas primeras... Esta primera semana, una semana donde todo el mundo va a empezar a estudiar un escenario nuevo, porque el escenario que estábamos viendo no existe más. Y el escenario... Yo no sé si vos lo ves así, Hugo, pero el escenario político que se puede llegar a dar y lo tiene a Massa seis puntos grandes adelante, ¿no? Y con probabilidad de tener aliados, yo creo que importantes. Me parece que le va a ser más fácil arrimar votos a Massa que a mi ley. Así parece. Anoche los dos, de alguna manera, empezaron a tirar las redes. Yo diría que, coincido con vos, que Massa me parece que, además de la diferencia, que se podría revertir, porque, viste, todo el mundo pensaba que iba a ser a la inversa y finalmente, bueno, terminó así. Pero me da la impresión que el mercado hoy, si bien despeja la incertidumbre, no le gusta lo que representa Massa. Aunque anoche Massa mostró que todo el costado kirchnerista más duro ha quedado de lado. Sin Cristina, sin la Cámpora, sin Máximo. Apenas Kicillof, que tampoco tuvo un discurso muy kirchnerista. Así que me da la impresión que eso es lo que intentará vender Massa, ¿no? Más previsibilidad sin tanto corrimiento a la izquierda, al revés. Corriéndose al centro, lo mismo que ha hecho mi ley anoche. Sí, tienen que correrse los dos al centro. Ahora, para el mercado en sí mismo, vos fíjate que es, lo van a leer como a la continuidad. Claro. Entonces, no hay una transición si gana Massa. Hay una transición de Massa, ministro, de Massa, ministro, presidente, a Massa, presidente. Vendría a ser más la transición de como en una reelección, ¿me entendés? Donde Massa va a tener que hacer un montón de reformas que no ha hecho. Pero, bueno, tiene todo el tiempo del mundo para hacerlas. O sea, un cambio de gobierno busca rápidamente ganar credibilidad, ganar mercado, ganar esto. Yo creo que, en términos de cómo viene, Massa va a ser al revés. Va a decir, bueno, vamos a hacer algunos cambios, pero los cambios van a estar dados, básicamente, por cambios monetarios, por algún cambio fiscal. No lo va a decir ahora, todo esto es posterior, te digo, ¿no? Es un eventual triunfo entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre. Pero lo que sí es que, bueno, disipa todo el temor y todo el miedo que había en el mercado por una dolarización fantasiosa que había puesto Milley en la cancha. Milley la va a tener que dejar de lado para un gobierno en el 2040, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que le puede jugar un poco al mercado a favor. No ya, no ya. Hoy me parece que todavía vamos a ver un contado con liqui, me parece, en los niveles de la semana pasada. Las paridades van a bajar. Cuando lleguen a un punto de 25 dólares van a rebotar de vuelta. La masa, eso estoy seguro, porque masa va a ratificar el hecho de que va a estar cumpliendo con el Fondo Monetario, pagando las cuotas. Y se representa el evento para masa complicado en noviembre, que es renegociar las metas que no cumplió en el vencimiento de noviembre. Que ya en la cabeza de todos está, bueno, eso es para el gobierno que viene. Bueno, pero el gobierno que viene sin masa, digamos, se vio muy mal lo que hizo después del desembolso de los 7.500 paros, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora va a tener que hacerlo distinto. Internamente, me parece que vamos a ver, masa buscando financiamiento para importaciones. Me parece que ya lo tuvo con la línea de China. Y se va a centrar, me parece, en la misma estrategia que tuvo para llegar hasta acá. Porque eso le fue bien y va a ir trabajando. Me parece que va a estar trabajando mucho sobre el Juntos por el Cambio. Sobre el ala paloma de Juntos por el Cambio, pongámoslo así. Que para mí ahí está. O sea, esta no es una elección que gana el gobierno. Esta es una elección que pierde la oposición, claramente, Hugo. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo, ¿no? Claro, sí. Si sumás Píparo, más Grindetti, lo pasan a Kicillof, digo, ahí dividió para reinar el peronismo. Sí, y lo logró. Y lo logró. Y en este aspecto, yo creo que la estrategia de masa fue muy inteligente. Más allá del resultado, ¿no? Porque ganas por 6 puntos, 7. Pero hizo lo que indicaban los manuales que había que hacer. Se mostró firme, convencido, no tiró nada por la borda. Y finalmente, el miedo le ganó a la bronca. Porque la bronca de Milley le jugó en contra, le terminó jugando en contra. Y el miedo que metió masa, bueno, le ha dado este triunfo. Por ahora, veremos lo que pasa. Y vos tenés razón, que me parece que masa tiene más para pescar que Milley, ¿no? Sí, lo que tenés ahí también es un hecho importante, es que, viéndolo electoralmente, ¿no? Ayer dijo Milley que empezaba de vuelta, ¿no? Que todo lo dicho lo borraba. Sí, barajar y dar de nuevo, dijo. Barajar y dar de nuevo. Ahora, cualquiera que juega en estas líneas sabe que esto no es como el truco, es peor. Entonces, de pronto, Milley insultó a mucha gente y trató muy mal a mucha gente. Ir a buscar aliados por ese lado le va a costar. Y, por otro lado, sabemos de la afinidad de masa con un montón de gente del radicalismo. Bueno, con el mismo Morales, que es socio en Jujuy, digamos, ¿no? En el frente de Jujuy. Me parece que va a buscar con personas, arrastrarlos, digamos, algo parecido a la transversalidad de Kirchner, ¿te acordás? Es una cosa así, va a buscar masa. Sí, probablemente. Pero, digo, hoy, vos, entonces, volviendo al tema de los mercados, claro, nadie tiene la bola de cristal, pero vos creés que no va a haber muchas diferencias, al menos por lo que se está observando en el premercado, ¿no? Sí, lo que vamos a ver es caída de bonos hasta un punto que siempre tocan un piso y rebotan. Porque el escenario no es fuertemente disruptivo para los bonos. Los bonos en pesos van a subir, los bonos en pesos, para mí hay una ratificación de que los bonos en pesos se van a cubrir, no se van a refilar, se van a cumplir y demás. Va a haber caída de los Dólar Link porque hasta el 19 de noviembre no va a haber ninguna modificación con el dólar y va a haber una recuperación de los bonos en cero en pesos. Eso en cuanto a los bonos. En cuanto al dólar, lo que te digo, para mí va a seguir estando en los niveles entre 900 y 1000 pesos. O sea, no veo la brecha ticándose demasiado, salvo que aumente alguna cosa, más allá de esto del sistema cambiario que te digo, que puede aumentar un poco la oferta por el contado con liqui. Pero la demanda por el contado con liqui, de entrada, va a mainar un poco. Lo mismo la gente que retuvo mercadería por demás, esperando una devaluación. Bueno, van a salir ofertas, te digo. Viste, supermercados 4x5, 3x2, todo ese tipo de cosas. Para mí lo vamos a tener publicado hasta dentro de dos semanas. Jorge, te tengo que cortar, pero la verdad que ha sido muy útil la charla. Esperemos con los dedos cruzados que todo vaya normal y que de a poco el mercado se vaya estabilizando. Y hay que seguir, lo que vos marcabas, y yo creo que es un poco el centro de toda esta cuestión, el ritmo que Massa le puede llegar a imponer a los futuros cambios. Me parece que por ahí pasa la cosa y además hasta dónde se puede desprender del kirchnerismo. Y eso, bueno, ya solo el tiempo te lo va a poder decir, ¿no? Massa va a estar sacando medidas desde hoy porque había citado para las 9 de la mañana a su gabinete económico. Sí, porque está el tema del 5G. Ahí habría mil millones de ingresos de reservas, aparentemente, ¿no? Pero para mí va a haber algo más de medidas. Sí, probablemente. Te mando un gran abrazo. Y con los dedos cruzados empezamos a transitar este mes hacia la final. Chau, Jorge, muchas gracias. Gracias, Chiquito. Gracias, Hernández. Jorge Rousselet, un analista de lujo que está en el mercado, que sabe y que opina que va a haber medidas hoy. Y yo creo lo mismo. Algunas mejores, otras peores. Pero Massa no va a perder la oportunidad de hacer sentir que ha ganado esta primera punción.